Y este aplauso viene también, espero que estén en la casa con el corazón bien abierto porque como les adelantábamos un poco antes de la pausa comercial vamos a estar hablando sobre este precioso estreno que se realizó la semana pasada porque la memoria infinita ya lleva unos días en cartelera en nuestro país y ya ha superado más de 50.000 personas que fueron este fin de semana a ver este lindo documental realizado por Maite Alberdi y se transformó también en el documental más visto en la historia de nuestro país en su primer fin de semana así que vemos que hay muchísimas proyecciones para este lindo registro que muestra la historia de amor de Paulina Urrutia una tremenda actriz que nos acompaña el día de hoy y también de Augusto Góngora, un periodista que hizo un trabajo de memoria pero precioso para nuestro país así que le damos un tremendo aplauso un honor tener a Paulina Urrutia tremenda, bienvenida Paulina gracias, muchas gracias tengo, tenía público comprometido hay público sí, y bueno, bienvenida a tu casa bienvenida de vuelta porque bueno, estábamos hablando un poco antes de salir al aire sobre tus inicios también que se dieron un poco en TVN, ¿no? en la pantalla mira, claro, mis inicios y los términos del área dramática de TVN también sí, hice una cosa que era muy, muy novedosa en esa época hice una miniserie que se llamaba Sor Teresa de los Andes ¿cómo olvidarla? ¿cómo olvidarla? claro, y eso fue antes de recobrar la democracia fue en el año, se filmó en el 88, no, 89 y que se dio a finales del año 89 y claro, participé en la última teleserie que se grabó aquí fue antes obviamente de la pandemia y del estallido y sí, sí, ha sido una vuelta muy bonita estar acá con ustedes además que está lleno, acá la gente no sabe pero detrás de cámara bueno, aquí está uno que yo conozco, pero desde la solteresita pero hay, claro, hay tras cámaras que sí, pues me conocen desde chiquitita imagínense que esa serie yo la hice cuando tenía 20 años Paulina, y porque claro, estar en TVN también no es como volver a casa estar en familia tú me hablabas de que comenzaste, eso fue en el 89 nueve, nueve ahí no te imaginabas que en tu vida iba a aparecer el gran amor de tu vida años después y que iba a terminar en un gran dolor que cómo es perder el amor de tu vida pero también en esta maravillosa documental, historia que la plasmaste a través de estas pantallas que no solo representan tu historia representan las de tantas otras parejas también, ¿no? claro que sí y creo que hay muchas parejas por ahí que te deben dar las gracias porque se deben sentir identificadas y acompañadas al igual que tú y por eso queremos, antes de seguir conversando y conocer más a fondo tu historia con Augusto esa historia tan maravillosa que más de una le gustaría vivirla, ¿no? te queríamos invitar a ver esta nota que armamos para ti muchas gracias sinónimo de la cultura en la televisión pública profesor, documentalista y un periodista comprometido con la democracia y la memoria así es como Chile recordó a Augusto Góngora el pasado 19 de mayo al confirmarse su fallecimiento a los 71 años hoy admiradores, colegas y amigos destacan nuevamente su imborrable legado y la destacada carrera que llevó Augusto Góngora a convertirse en una de las figuras más respetadas de la televisión chilena la noche del 16 de mayo de 1984 María Loreto Castillo y Héctor Muñoz Morales fueron detenidos por individuos de civil que lucían brazaletes y conducidos hasta un lugar secreto en donde sufrieron atroces torturas vemos la integridad de un ser humano que fue capaz de tomar el micrófono y salir a las calles en un momento muy complicado cuando la situación era muy muy difícil para mantener la memoria fue valiente aunque él mismo reconocía que tenía miedo pero su rol de periodismo no se perdía un segundo de lo que tenía que hacer y de lo que era bien para su país como que era comunicar comunicar también con las cosas que estaban pasando pero siempre con una humanidad extraordinaria hizo un programa fabuloso o sea poder ver esas cosas en televisión era muy bonito yo me siento súper como honrada de haber podido tomar esa aposta a través del programa Ahora 25 en NTV es un personaje en la historia de la cultura chilena trasciende lo que es la televisión estuvo muchos años en este canal alguna vez me invitó a un café para entrevistarme y lo pasamos muy bien hizo programas que potenciaron el desarrollo cultural de Chile y que de verdad por lo menos a los de una generación que crecimos viendo eso nos instaba a estudiar audiovisual o estar metido en este mundo precioso yo siempre me quedo y lo comentaba recién en el noticiero con la despedida de Augusto en la última reunión que él participó con sus sentidas palabras incluso se votó varios lairimones el sentido de la responsabilidad de hacer la pega bien hecha hasta el último minuto un legado que también adopta intimidad y emoción luego del estreno de La Memoria Infinita el documental dirigido por la nominada al Oscar Maita Alverdi que retrata la lucha del periodista contra el Alzheimer y su trascendental historia de amor con Paulino Urrutia que su rol de periodista él también mostraba lo peor de las cosas y también lo hizo con su vida lo que lo hace ser muy consecuente fue un tipo responsable un tipo ultra profesional un tipo riguroso hasta la última y en el directorio así lo aprendimos hasta el último minuto quiso hacer bien la pega quiso ser responsable y un tipo que parte de lo que somos como televisión pública se lo vemos a él era un tipo muy culto era entretenido y yo lo recuerdo fundamentalmente como una buena persona una gran persona yo creo que hay una cosa que él trabajaba desde la ternura incluso en esos años de clandestinidad en el teleanálisis toda su impronta toda su manera de entrevistar a la gente de conversar venía desde esa emoción de la ternura y eso yo creo que es imborrable ese compromiso emocional en todo lo que hacía cuando está a gusto la ecuación potencia lo que significa la responsabilidad de estar en un canal como este la memoria infinita alcanzó casi 6.000 espectadores solo en su primer día de estreno con un éxito transversal entre la crítica y el público destronando otros éxitos como Barbie y Oppenheimer y llenando salas en todas las regiones del país con un público de todas las edades que hoy recuerda a Augusto Góngora con respeto y emoción me brilla los ojos si se siente ver la memoria de Augusto tiene que estar pero chocho chocho sí porque no solamente respeto y emociones mucho cariño al cariño que con bueno solo de aquí de haber visto la película de ir al cine además que no sé por un hombre que para el el cine era tan importante para él entonces ahora que la sala está llena yo creo que debe sentir un orgullo es muy bonito realmente muy bonito y Paulina espero dar las gracias nomás estamos gracias a ti por mostrarnos esta hermosa historia y bueno estamos en un año también bien importante este año se van a conmemorar 50 años del golpe y Augusto contribuyó de una manera que nos dejó este legado que hoy está más vivo que nunca que se siente también ver que hoy en este año tan significativo la memoria de Augusto vuelve a florecer un poco y que también estas nuevas generaciones pueden ver este trabajo que quizás ahora por las redes sociales es un trabajo que quizás no conocieron y que ahora pueden redescubrir claro que no lo conocieron pero pero lo conocen gracias a bueno el talento la visión y sin lugar a duda bueno lo maravilloso del trabajo de la Maite porque conocen esta historia de Augusto justamente a través del relato que construye la Maite y como este trabajo por la memoria del país está tan ligado a su propia historia de vida y esa historia de vida que es la que transmite la película está conectada con la historia de todos los chilenos eso es lo impresionante y eso eso es la maestría de la Maite además que uno puede ver también en la película como tú decías Gino una manera de hacer periodismo una manera de enfrentarse a la imagínate registrando lo más doloroso de ese momento que nosotros vivimos como sociedad ¿no es cierto? todo lo que significó esos 17 años de dictadura pero después fue capaz de registrar la capacidad que tuvo este país de ponerse de pie de encontrar los lenguajes adecuados para expresarse que fueron la música el teatro el cine la literatura ¿me entiendes? entonces eso es muy impresionante porque de eso estamos constituidos una sociedad está constituida de sus dolores pero también de sus conquistas de sus logros entonces conectar el ejercicio de memoria cuando está conectado no solamente con la cabeza sino que con el corazón totalmente es un ejercicio en donde todos nos sentimos involucrados donde todos nos hacemos parte es que esa conexión es máxima lo conversamos fuera de cámara que claro como periodista uno tiene un vínculo que es muy rico porque uno vuelve un poco al origen de decir yo estudié para esto y ahí donde las papas queman a propósito de la papa que hoy es muy noticioso la papa argentina la papa pero pero justamente eso y cuando se conecta con el amor uno dice esto tiene que ser parte de la vida de todos pero es que se fijan cuando que nosotros bueno aquí en el Augusto fue uno de los de la que después fue muy criticado y todo el cuento y siempre va y la polémica y todo pero que era la famosa cultura entretenida porque todos nosotros tenemos esto que está todo segmentado entonces ustedes hacen una cosa como esta y tiene que ser alegre y tiene que ser una cosa que levanta el ánimo cuando en realidad las cosas no son así hay cosas que hay días hay cosas que son muy alegres cosas que también son duras y que es importante tocarla y de que manera se equilibran las cosas en la vida y claro en el fondo Augusto y la cantidad de programas culturales y la cantidad de cosas tienen que ver precisamente con eso con esa con la capacidad de no entender que lo oculto es lo serio y lo fome y lo fome y no me entiendes sino que entonces también lo que tú dices de un periodismo un periodismo que es profundo que es serio pero que no es que no es incisivo que no es controversial que todo el rato no como eso es la tendura que decía la Blanca y yo creo que lo que ha pasado con la película es eso que la gente primero va a ver una película que dice ay voy a ir a puro sufrir y no va a puro sufrir yo voy a confesarte Paulina que yo no he podido ir por trabajo porque estoy con dos programas en el canal pero no me da el alma porque yo vi el trailer y es yo soy muy romántica y creo en esas historias de amor para siempre y siempre soñé con una historia para mí así pero hay como si tuviera 80 le decía Coté no pero es que le decía Coté por ejemplo le dije Coté así va a ser tu historia con Nico ya lleva 17 años de pareja ya y uno siempre bueno al menos yo siempre he creído en estas historias hermosas y quería preguntarte de dónde nace este documental cómo nace la idea lo pudiste conversar él alcanzó a ver imágenes él estaba de acuerdo cómo nace esto uno dice qué valentía también es una idea de la Maite que nos propone justamente porque porque bueno cuando Augusto fue diagnosticado y obviamente fue dejando de a poco los trabajos porque él estaba totalmente activo bueno la que tenía que trabajar era yo como ocurre con todas las familias que tienen y por lo tanto como toda por ejemplo mamá que está a cargo de un hijo que bueno y parte con la guagua no sé a donde sea porque hay que hay que trabajar y lo que la Maite vio en una en la universidad donde yo trabajaba teníamos que capacitar a 21 actores y teníamos el tema del pitch y la Maite hace el pitch de justamente la gente topo el pitch es una manera de articular discursos cortos para conseguir algo ¿no es cierto? bueno y Augusto estaba entre medio de los actores y lo que ve la Maite es algo que ella que venía estudiando el tema era que generalmente las personas con este tipo de enfermedades que producen mucho o sea que generan mucho no sé la gente se asusta se aísla se aparta tiene vergüenza de la enfermedad en fin Augusto estaba totalmente integrado levantaba la mano opinaba lo aplaudía por supuesto Augusto decía gracias intervenciones pero me refiero que era como la sensación de que que era parte o sea que así como yo estaba cuidándolo a él al mismo tiempo el entorno también estaba ayudándose yo venía aquí a grabar las teleseries y Augusto obviamente me tenía que acompañar no lo podía dejar solo en la casa y por lo tanto mientras yo grababa siempre había algún actor fumándose un puchito tomándose un café conversando o sea había todo un mundo un que era nuestro mundo que lo acompañaba ¿cómo fue que Paulina que Maite te convenció porque estoy escuchando unas entrevistas de ella entonces ahí lo que ocurre es eso ella dijo que tú no querías mucho en un comienzo yo no me convencí nunca pero Augusto cuando le plantea esto a la Maite y le dice oye Augusto dijo un documental de mí dice perfecto ay no no me encanta claro y yo así como a un momento tenemos que conversar esto con tus hijos con entiendas con tus amigos esto es una decisión que tenemos que tomar entre varios bueno dijo entonces Augusto nunca se negó a hacer la película y hoy día cuando uno ve la película porque a mí me pasó exactamente lo que le pasa a la gente cuando la va a ver ahí yo recién comprendí por qué Augusto nunca se negó a hacerla y es es justamente porque Augusto sabía lo que es el cine y estamos hablando de uno de los mejores documentalistas de este país que es la Maite su respeto su cariño la dignidad con la que fuimos tratados en este documental es no solamente la calidad artística de la Maite sino su calidad humana y aquí como lo decían ahí en este esta nota tan linda que hicieron Augusto era una una muy buena persona y Maite es una muy buena persona y y se encontraron creadores de esa de esa talla de ese ¿qué te pasa cuando cuando lo ves una y otra vez venís acá vas a otro programa o la tele misma pasan su el trail lo ves es es un regalo pues lo que yo siempre digo es como si Augusto estuviera así me tocara si el hombre me dijera te dije que había que hacer y yo como te dije es un regalo y además es lo que he dicho tantas veces no es un regalo que además ahora no es solo para mí es un regalo para tanta gente que está pasando momentos difíciles tantas bueno una de las cosas increíbles que ha pasado es que va gente joven como ustedes hay gracias pero gente aún más joven que ustedes estoy hablando de gente de 18 de 22 años y que y que termina la película y dice para mí esta película es una inspiración y así como perdón somos unos viejos no entiendo más viejos con problemas digamos pero yo quiero amar así yo quiero ser tan amada así otra de las cosas que me han preguntado jóvenes en los conversatorios es ¿por qué hablan de cosas tan profundas? y yo así como qué cosa tan profunda son conversaciones con sentido con sentido de vida de cosas de 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 lo que queremos vivir de comprensión de la vida y no eso no tiene nada de profundo es que claro yo creo que vivimos una vida tan rápida tan funcional tan funcional tan al servicio de tan bueno yo no tengo redes entonces no sé no sé cómo se maneja la no sé cómo por ejemplo esta es una película increíblemente íntima pero toda la gente tiene su vida en las redes pone saca muestra pero ahí uno se da cuenta lo que es la intimidad claro es que es una intimidad y lo que es lo que tú quieres mostrar versus lo que lo que vemos a través de un lente increíble tú estuviste detrás del lente porque como hubo una gran parte de la película que pasó a través de pandemia ¿cómo fue ese proceso donde tú tuviste que ajustar la cámara cómo decidías cuándo prenderla qué mostrar antes que Paulina sí a mí me gustaría yo sé que no sé si es por tiempo pero ver el tráiler con sonido si es que se puede diré no me maten si se puede nada más porque creo que es también para la gente que aún no la ha visto o no ha visto el tráiler pueda también atraer nosotros poder verlo pero el tráiler es una sinopsis y es como que la gente dice ¡ay! voy a llorar con esto no tengan miedo porque se van a reír pero perdón ella te había hecho una pregunta pero vamos a ver el tráiler primero ya a mí le lo pidió acá lo tengo así ya bien es que te caí no hay mucho y también hola ahora parece que yo y yo aquí para recordar quién fue Augusto Pongo yo soy Augusto ¿y tú qué eres? yo soy la Paula nos conocemos hace más de 20 años mañana vas a encontrar nos parece muy importante reconstituir la memoria es siempre un intento de verse a sí mismo lo importante es que no me olvides a mí también necesitamos asumir los dolores elaborar nuestros duelos estoy buscando a mis hijos ¿qué me pasa? me he regalado tantas cosas maravillosas me he regalado me he regalado así belleza que quiero olvidar me llama me viene a buscar me hace me quiero estar con Titi toda la vida Dios la gente como tú que tiene pareja así también muchos comentarios de terminó la película y quiero ir a ver a mi marido quiero abrazarlo quiero decirle que lo quiero sí pues es una historia tan personal que es lo que hace el arte ¿no? cómo transformar una historia tan personal en una historia que que podemos compartir todos porque se transforma en algo que es universal las cosas más básicas y elementales que esperamos que esperamos de la vida y muy bien tratada porque Malacote hablaba de que a ti te tocó agarrar la cámara y es tan real que hasta esa parte sale que de repente puede estar mal enfocado no de repente todas las imágenes pero eso le da un ingrediente tanto en realidad que es como si sabes qué como que tú nos invitaste es la calidad es la calidad de ese material que claro efectivamente vino la pandemia y Maite conversó con nosotros que lo más probable era que la película obviamente no se terminara pero que bueno que iba a estar ese registro y la verdad que la cámara cuando entra a nuestra casa su propósito no era que ese material fuera parte de la película eso ocurrió después la Maite quería seguir conectada para que en la eventualidad de que esto en algún momento terminara la pandemia pudiéramos retomar entonces también ese material no es que yo imagínense el día de San Blanco me voy a dedicar a grabar esto porque es imposible está valiosísimo claro yo apretaba yo apretaba play y eso demuestra que yo nunca revisé ese material yo apretaba play y grababa durante hora y hora y llegaba un momento que decía bueno se acabó la batería ya vamos pero me refiero a que nunca nunca tuvo esa intención que es lo que tú decías yo nunca tuve la intención de ser parte de la película Paulina yo he escuchado a mucha gente como comentarios que te dicen pucha es una historia preciosa pero no quiero ir a llorar que le podemos decir como a esas personas que a lo mejor nos están viendo vieron el trailer se emocionaron y que están dudando porque a lo mejor tienen algún familiar está pasando por una situación parecida pero a lo mejor una invitación a ellos para que también reivindiquemos ese poder que también tienen las lágrimas y aceptar esa emoción como que yo creo que está bien ir porque te emocionan con tantas maneras no pero es una película que es una película que no hay que tener miedo primero si bien se trata ¿no es cierto? de una persona que padece Alzheimer ¿no es cierto? no es una película del Alzheimer ¿ah? y eso es bien importante es una es una historia de dos personas que están enfrentados ¿no es cierto? a esta enfermedad y que la gracia es es que muestra que que pese a esa dificultad que todos podemos tener en la en un momento determinado o sea ahí está u otra enfermedad todos nos vamos a enfermar y todos vamos a morir en algún momento entonces es una es una película que yo creo que va a ayudar a muchas personas a enfrentarse a algo que lo vamos a vivir todos aquí hay una manera una forma de 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 vivirlo y yo creo que es una película que en vez de ir a sufrir van a salir inspirados con mucha esperanza enamorados enamorados van a decir oye se puede además que no es una película no es una ficción que ustedes han visto películas del alzheimer son todas terribles espantosas por eso esta película es maravillosa en ese sentido mira nosotros por nosotros te atendríamos hasta mañana en el canal pero Paulina queríamos agradecerte y te queremos agradecer por haber sido tan valiente alguien dijo por ahí tienes más fuerza que Hulk que Hulk como dice que nosotros decimos Hulk y realmente es así ojalá hubiera muchas más Paulinas por ahí y la verdad que tu historia de amor nos inspira a todos a los que tienen pareja y a los que como yo que vamos por la vida buscando amor nos inspira a que alguna vez podamos vivir en una historia tan amos el amor no solamente de pareja eso es algo que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta hay que hay que amar hay que a tus compañeros a tu familia a tus amigos el amor tiene múltiples maneras de vivirse y eso es lo bonito y la profundidad se puede encontrar en todas las relaciones un aplauso gracias 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 gracias